El día de hoy les voy a estar enseñando como instalar X-Ray, como pueden ver ahora mismo lo están viendo y funciona bastante bien Nos muestra absolutamente todos los minerales y además está actualizado para el 1.19 Al día de hoy que estoy grabando esto aún sigue funcionando, así que antes de continuar Recordarte que si te gusta mi contenido puedes apoyarme demasiado dejando un fuerte like Y además de que no estás suscrito pues que esperas para hacerlo Y de igual manera si quieres que traiga algún otro tutorial de como instalar algún otro hack o algo que quieras saber Hazme lo saber en la parte de los comentarios Ahora si sin más vamos a comenzar Bueno, este X-Ray sirve tanto para servidores como para mundos normales Y es que es un datapack, para instalarlo es demasiado fácil, solo deben seguir los siguientes pasos Vale, lo primero que tendremos que hacer vendría siendo dirigirnos a esta página Que el link está en la parte de la descripción y de igual manera lo tendrá en la parte de los comentarios Y bueno aquí como pueden ver la versión base viene con la 1.19 Que es la que nosotros queremos ya que estamos jugando en la versión más nueva Pero si quieres alguna otra versión simplemente le das aquí donde dice archivo Y aquí nos estará mandando todas las versiones que hay De igual manera la versión que quieras simplemente le das en descargar Y esta estaría Ahora le vamos a dar aquí en descargar Y nos va a mandar a este apartado simplemente donde esperar los 5 segundos Y ahora empezará la descarga Bien, ahora una vez con esto lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Primero vamos a dirigirnos a Minecraft Bien, ya lo tendríamos Ahora lo segundo va a ser darle Windows más R Con esto se estará abriendo el administrador de archivos Ahora le damos en aceptar Y aquí nos vamos a ir a la carpeta de .minecraft Una vez aquí nos vamos a ir a Resurpacks Y aquí vamos a jalar el archivo que hemos descargado En mi caso lo tendría en descargas Y una vez aquí Simplemente lo único que vamos a hacer va a ser arrastrarlo Y con esto ya estaría Ahora lo único que faltaría va a ser irnos a Opciones Paquete de Recursos Y aquí lo tendríamos Lo tengo doble vez porque pues ya lo volví a instalar Así que bueno, la activamos Y le damos Continuar Y bien, y ahora que nos cargó Pues esto ya estaría Como pueden ver se ven todos los minerales Simplemente faltaría tomar nuestro pico Y irnos a minar Eso nos muestra absolutamente todos los minerales que tenemos Hasta los de la capa negativa Por lo cual es un excelente X-Ray Como les dije funciona tanto para servidores como para mundos normales Y eso sí, no les recomiendo saberlo tanto en un servidor Ya que estarían arriesgándose a que les pudieran banear Pero, pues bueno, nunca falta un momento para divertirse Así que nada Este paquete de texturas va demasiado fluido Y no les llega a dar tirones Eso sí, depende siempre de su PC En mi caso pues no tiene ningún problema Y como les dije al principio lo pueden usar tanto en servidores como en mundos normales Eso sí, recuerden que no es bueno andar por ahí diciendo que tienen X-Ray Ya que los pueden llegar a banear Y nadie quiere eso Así que nada, espero que hayas explicado esto de esta parte Y que te haya gustado Si es así ya sabes que regalo un fuerte like Los links relacionados a este datapack los tienen en la parte de la descripción Nada, yo soy AlexMun73 Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego